La hora que la luna va muriendo Justo cuando comenzaba a soñar Arranqué de mi guitarra unos arpegios Y así tuve un hermoso despertar Se entreabrió la ventanita de mi rancho Y a la sombra de un lapacho se escondió Galopaba el corazón ya desbocado Y escuché tu dulceo Escucha mi serenata Que solo es para ti No sé decir nada Solo te quiero cuñata y Solo te quiero Te quiero cuñata y Solo te quiero Te quiero cuñata y Se entreabrió la ventanita de mi rancho Y a la sombra de un lapacho me escondió Calopaba el corazón ya desbocado Y escuché decir así tu dulceo Escucha mi serenata Que solo es para ti Que solo es para ti No sé decir nada Solo te quiero cuñata y Solo te quiero Solo te quiero cuñata y Solo te quiero Te quiero Uñata y